atención este video contiene mucho potasio se recomienda discrecion ante toda persona sensibles sobre el potasio potasia ¡Pot Potássio! 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 Potasió, Potasio, Potasió Uber Potasió, Potasio, Potasio, Potasió Potasio Potasio Uber, te lleva a donde quieras A donde quieras, Potasio Uber, te llevará A donde tú desees, El Potasio Uber te lleva A donde quieras tú iras Potasio ¡Potasio UV! ¡Potasio UV! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Y ahora usted tiene que pagar! ¡Oye, chicos! ¡Soy Potasio Cubano! ¡Soy Potasio Cubano! ¡Esperate un poquitico! ¡Esperate un poquitito! ¡Un poquitito cubano cubano! ¡Potasio Cubano! ¡Esperate un poquitito! ¡Esperate un poquitito! ¡Va a ser potasio cubano! ¡Potasio Cubano! ¡Potasio Cubano! ¡Potasio Cubano! ¡Potasio Cubano trabajando! ¡Oye, chicos! ¡No quiero un cafecito! ¡No quieren comprar un cafecito! ¡Un cafecito calentito! ¡Un cafecito calentito! ¡Un cafecito! ¡Potasio Cubano! ¡Potasio Cubano! ¡Potasio Cubano! ¿Ustedes no coman aquí? ¡Cóprame a mí! Que yo tengo un rico cafecito Potasio cubano No quiero un cafecito cubano Un cafecito cubano Oye mamacita Cómprate un cafecito cubano Un cafecito cubano Esto no sirve Tome, 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 cafecito cubano Cafecito cubano, dije Cafecito cubano ¿Qué pasa ahí, vos? ¿Qué pasa ahí, vos? ¿Qué es eso, vos? ¿Qué es eso, vos? ¿No están absorbiendo la glucosa, vos? ¿Qué está pasando ahí, vos? ¿Qué está pasando ahí, vos? Me está asustando, vos ¿Por qué le pega al potasio cubano, vos? Yo solo estoy vendiendo un cafecito Solo estoy vendiendo un cafecito ¡A Cene! ¿Por qué me pegas a Cene? Ahí está, atrápalo, vos Atrápalo, que yo también me está pegando, vos Yo estoy vendiendo un cafecito Yo voy a la comisaría, vos Yo voy, yo voy Yo voy a declarar A declarar Pon nitro, pon nitro, pon nitro Pon nitro, pon nitro Pon nitro, pon nitro Para llegar más rápido, a Cene Pon nitro, pon nitro Llega más rápido A la comisaría, vos Que tengo que vender más cafecito Tengo que vender más cafecito Llega, 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 llega Llega, llega, llega Llega, llega Potasio cubano Potasio cubano No, pues yo me bajo, eh Yo me bajo a Cene Que se me va el tiempo Los potasios cubanos flotan Potasio cubano Potasio cubano Potasio cubano Potasio cubano Voy a vender un cafecito Un cafecito A la gente de la ciudad de Nueva York Tengo que alimentar a mis chamacos A mis chamacos tengo que alimentar, vos Vendiendo cafecito A Cene Vendiendo cafecito Vendiendo cafecito Potasio cubano Potasio cubano Potasio cubano Vende cafecito Potasio cubano Potasio cubano Potasio cubano Vende cafecito Potasio cubano Potasio cubano Potasio cubano Y viene un tornado Y se lleva el potasio cubano Potasio argentino Oye, che, boludo Vamos al fútbol, boludo Quiere cual al fútbol, quiere cual al fútbol, quiere cual al fútbol Potasio platinoso Potasio cubano, potasio cubano Vende cafecito, potasio cubano vende cafecito, potasio cubano